San Miguel Encarnado 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 Felicidad, no hay más lugar que San Miguel en carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chérez, ni fiesto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chérez, ni fiesto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Anda! ¡Ven! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chérez, ni fiesto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo desigual, ni San Miguel, ni el carnaval. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Para gozar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. ¡Voy para allá! ¡Ese es un salvadoreño! Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad. No hay más lugar que San Miguel en carnaval. ¡Voy para allá! No hay más lugar que San Miguel en carnaval. No hay más lugar que San Miguel en carnaval. ¡Viva mi virgencita de la paz! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Vá para allá! ¡Vá para allá! ¡Anda! ¡Ven! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni fieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual En San Miguel, en Carnaval